¿Respecto de don Juan Carlos, Barrabés, cónsul? No. El grupo Barrabés, que he tenido yo también la ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar. Son las declaraciones del presidente del gobierno en esa comparecencia en Moncloa con el juez peinado. El juez le pregunta si tiene alguna relación con Barrabés y dice que no. Pero después acabamos de escuchar cómo el propio presidente elogia la actividad empresarial de Barrabés. Pero es que también sabemos, por las testificales en el propio juzgado, que Barrabés, que testificó en ese juzgado, reconoció que había estado en esas reuniones el propio Sánchez en varias ocasiones. O sea que, hombre, como que no le conocía. En fin, vamos a hablar sobre ese asunto y esa contingencia porque el caso Begoña está dando mucho que hablar. La última decisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid es que el juez peinado investigue también el caso Software. Ya saben, esa supuesta apropiación indebida por parte de la esposa del presidente. Tendremos con nosotros al abogado de Actioir para analizar ese asunto y también para preguntarle si en su opinión ha habido falso testimonio por lo que acabamos de escuchar. Pero es uno de los problemas que tiene Sánchez encima de la mesa. Tiene más, por supuesto. Junts. Sánchez amenaza con romper la legislatura. La pregunta es, ¿van de farol? ¿Es que pueden vivir mejor fuera del sanchismo? ¿Es que tienen la expectativa de que fuera del sanchismo o volviendo a repartir cartas la situación sea mejor? Y la respuesta por parte del gobierno es clara. O me aproban los presupuestos o no hay amnistía. ¿Cómo se va a resolver esa tensión? Lo vamos a analizar. Pero también el cupo catalán está generando muchísimos problemas, también internos dentro del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha convocado un congreso extraordinario para tratar de limar esas diferencias, pero ya han saltado. El PSOE de Aragón, por ejemplo, ha firmado con el Partido Popular de Aragón una declaración en contra del cupo catalán. Y también el propio Page, es verdad que ha hecho declaraciones muy solemnes, al final nada de nada, pero sigue haciendo declaraciones intensas. Así que, ¿cómo se va a resolver ese conflicto interno? Va a ser duda. Y luego, por si faltaba poco, el asunto mexicano. Ya saben que la elegida parapresidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido no invitar a su majestad el rey a su toma de posesión. Así que el gobierno ha decidido que no va a acudir ningún representante de España a esa toma de posesión. El de Podemos, han dicho que, perdón, desde Sumar, que acatan, aunque el rey, en su opinión, no representa a España. La pregunta es, ¿y quién representa a España si no es el rey? Y Podemos, lo que ha hecho, ha sido desobedecer la orden y acudirán a esa toma de posesión. Ya saben, esa guerra civil interna que mantienen el partido Sumar con Podemos. Así que, como ven, todo este entramado apunta a una situación política, económica, extraordinariamente compleja. Y, mientras tanto, Sánchez sigue gobernando, o más bien, sigue en la Moncloa, pero sin poder gobernar, porque no tiene apoyos parlamentarios, ni para los presupuestos, ni para nada. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que le importa? Más bien no. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Es probablemente la definición de autocracia mejor que podamos elegir. Un presidente que dice que puede gobernar de espaldas al Congreso, en una democracia parlamentaria. Una absoluta aberración. Pero es que, desgraciadamente, esa aberración se está produciendo ya. Les vamos a contar cómo hoy ya se ha incrementado en 25.000 millones de euros el presupuesto de 2024, el actual, sin pasar por el Congreso. ¿Y cómo lo ha hecho? Dándole a la maquinita. ¿Informando dónde? En la web de Hacienda que no lee nadie. 25.000 millones de euros. Se lo contamos enseguida. Bueno, pues como ven, temas intensos para esta noche. Una noche calentita, me parece, la que vamos a vivir este domingo para preparar la semana. Javier Venegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Fanego, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Bueno, ¿qué recorrido creen que va a tener el asunto de Venezuela? Porque Mundo González sigue manteniendo reuniones con algunos líderes, pero la vergüenza de que el chantaje se haya producido en Embajada Española, es decir, en suelo español, sigue pesando. ¿Eso creen ustedes que va a tener algún recorrido? Bueno, pues si quiere empiezo yo, pero directamente vamos y al capote. A ver, lo que está claro que es que se ha visto y sobre todo mancillado una cosa que es el núcleo y sobre todo la esencia de lo que cuando nosotros vamos o viajamos sentimos cuando somos españoles. Es decir, que la atropelía que se ha cometido directamente en territorio español, como usted bien ha dicho, es decir, no deja de formar parte de una forma que tiene este gobierno de administrar realmente lo que quiere, digo, desde el punto de vista del exterior, de los países extranjeros, como del interior. Es decir, el que se le esté dando el cobijo a un satrapa y a un tirano como es el señor Maduro y que se le haya hecho de alguna forma la facilidad de la salida de la verdadera oposición, el verdadero ganador de las elecciones que ha sido completamente, que ha sido demostrado y ha salido en la lista, se ha podido demostrar, pues causa estupor a las personas y causa estupor a todo lo que nos rodea que diga, pero estos señores, ¿dónde van? Es decir, que digo, en España. ¿En quién hago están? Esa es la pregunta, ¿no? Y sobre todo porque todo viene y desde hace un tiempo atrás ha estado durante dos o tres semanas el señor Zapatero debajo de las piedras, cual escorpión, es decir, que no ha salido a la luz pública, no ha querido darse... Sí, sí, cuando ha salido ha salido para no decir nada, dice que como es mediador, que él no quiere meter el dedo en el ojo. Pues es... Tiene que ser muy prudente, dice. Es lastimoso. La prudencia se convierte en cobardía, ¿no? Y el problema está en que yo creo que el Estado español de cara a la comunidad internacional está dejando claramente marcado cuál es la posición de España, es decir, detrás de todo lo que es el Estado y lo que es el peso de la jefatura de gobierno en España se basa en otras políticas exteriores que ya sabemos en otros gobiernos y en Puebla. No sé si usted sabe más o menos... Pues claro, hay intereses creados muy importantes y muy expurios, pero son importantes para poder mantenerse a lo mejor en el gobierno. Y si no, ¿de qué hacen a lo mejor 400? ¿Cuántos eran? ¿O 40 maletas? Bueno, 32 escalas técnicas en República Dominicana y 6 viajes directos. Sí, sí, exacto. Es decir... Bueno, curiosamente el gobierno de España no solamente tiene esa posición vergonzante, sino también esa complicidad precisamente por el grupo de Puebla, pero quien ha hablado de manera más clara ha sido Giorgia Meloni en Naciones Unidas. Un discurso que debería haber liderado España, pero que ha sido Giorgia Meloni quien lo ha dicho todo. Y además en 20 segundos, escuchen. La legítima aspiración de libertad y democracia de decenas de millones de personas continúan a permanecer desattese. Penso en particular al pueblo venezuelano, a quien va toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. La comunidad internacional no puede permanecer a guardar, mientras, a distancia de casi dos meses de las elecciones del 28 luglio pasado, no ha sido reconocido el resultado electoral, pero en el tiempo se ha consumado una brutal represión, la muerte de decenas de manifestantes, el arresto arbitrario de miles de oposiciones políticos, la incriminación y el exilio del candidato presidente de la oposición democrática. Es nuestro deber de elevar la voz. Pues, aunque lo dice en italiano, se entiende perfectamente. Nuestro deber es elevar la voz. Y es así lo que dice Giorgia Meloni. El presidente del gobierno no ha dicho absolutamente nada, cuando lo lógico es que España hubiera liderado esa campaña por la democracia y la libertad en Venezuela. Sería lo históricamente responsable. Silencio total. Es verdad que el gobierno de España ha firmado un documento, junto con otros países europeos, reconociendo la victoria del mundo. Pero, a rebufo, a regañadientes, arrastrado, cuando quien debería de haber liderado un discurso como el que acabamos de escuchar, debería de ser yo el presidente. ¿Es vergonzoso o es que tiene un interés? Las dos cosas. Es decir, a mí, sobre todo, en el caso, yo tengo la admiración por Giorgia Meloni, pero también es italiana y sé que los italianos aprovechan cualquier ocasión para poner el pie en América. Es decir, sabemos perfectamente. O sea, que por ese lado salimos perdiendo nosotros, porque nuestra imagen de liderazgo en ese continente y en esos países hermanos, debería ser indiscutible. Pero, bueno, el gobierno español está liderando, pero está liderando en el lado oscuro de la fuerza. Es decir, estamos con Darth Vader en lugar de estar con Luke. Y en lugar de ser, digamos, los liberadores, somos los carceleros. Hay que tener muy presente, por ejemplo, que Edmundo, el que debería ser legítimo presidente de Venezuela, tiene a familiares, digamos, bajo custodia del régimen venezolano allí en Venezuela. Es decir, tienen rehenes, Edmundo no se ha ido como el que se va porque deja el espacio libre, no ha sido expatriado forzosamente, es una expatriación forzosa. Es una amenaza de, vamos a matar y vas a morir en la cárcel, así se lo dijo. Y diciendo, no, 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 vamos a matar a tú, a los tuyos. Sí, sí. Es que es más terrible todavía. Es decir, ya que te maten, bueno, asusta, ¿no? Pero que te cojan a familiares y te lo pongan en el punto de mira, ya eso son palabras mayores. Y en eso es cómplice el gobierno de España. No el Estado español, el gobierno de España. El Estado español somos todos. ¿Creéis que va a haber un movimiento en la Corte Penal Internacional, que es donde depositan todos los opositores, bueno, todos los vencedores, más bien, sus esperanzas? Hombre, sería lo lógico, ¿no? Que hubiera una represalia y sobre todo que hubiera una forma de alegar lo que sería correcto y lo que sería lo justo, ¿no? Es decir, de unas elecciones que se supone que son, que han sido completamente democráticas, hasta la, de comillas, vamos a decir por democrático, porque hablar de democracia y de Venezuela resulta redundante. No dejaron a María Corina presentarse, en segundo lugar, porque inhabilitaron a muchos de los testigos, que son los representantes electorales en las mesas, y bueno, ya lo máximo es no publicar las actas. Que han pasado dos meses y seguimos sin actas. Está como en México, que en México gana la señora, la doctora esta perturbada, gana, entre todas, porque en México sabéis que a los candidatos que no gustan, hay una especie de intentos cordiales en los que se los lleva por delante del cártel. Es decir, hay un alcalde que dice, este no puede ser alcalde porque es un mal negocio, lo matan. Lo matan, pues en Venezuela funciona. Bueno, que eso fue hace ya rato, ¿eh? Eso fue hace rato, lo que mataban fue hace rato, creo que lo último que mataron fue a Colosio en los años 90. Hablo aquí, en México. En México estoy hablando. No, en México se está. Colosio ha matado a varios candidatos a estas elecciones. Han matado a unos cuantos, ¿eh? En México este año han asesinado a 160.000 personas. Y han desaparecido a 111.000. Es el país más peligroso del mundo. Y han desaparecido a 111.000, que es asesinados, pero que no aparece el cadáver. O sea, es decir, estamos hablando de cifras estratosféricas. Bueno, quiere decir, con esto, que Venezuela está exactamente en la misma línea. ¿Y con quién está España asociada con esos? El Partido Socialista mandó, el mes pasado, creo recordar, a Santos Cerda, a que entablara, para firmar un acuerdo de estrecha colaboración entre el Partido Morena de México, el que está metido en estos perenjenales, para combatir, supuestamente, dicen, la emergencia del fascismo internacional, de la extrema derecha internacional. Y lo primero que hace es el compañero, el representante de la Morena, al Partido Socialista, el representante del Partido Socialista, es decirle, mirad qué reforma de ley de la justicia hemos hecho en México, y tomando nota, que han hecho una reforma a la justicia, pues simplemente que van a elegir ellos, los jueces, han hecho una reforma, no de toda la justicia, solo de los tribunales, que son los que fiscalizan. Eso es lo primero que hizo. Pues en eso está, con esas compañías. Eso es lo que pretendería. Sí, sí, sí. Nuestro gobierno. Y estamos hablando de Morena, que para entendernos es el Podemos español. O el Podemos español. Es como Podemos. No, no, que quiere decir que el Partido Socialista español tiene relaciones con la extrema izquierda. La extremísima. No con la socialdemocracia, con la extrema izquierda, que acaban de dar un golpe de Estado para tomar el control del poder judicial, y por lo tanto matar la independencia, el sistema democrático como lo conocemos. En connivencia, que esto es lo más importante de todo, que aquí hay connotaciones que tienen que ver con los viajes que aquí ocurren, con los aviones y los trasigos de los corruptos. En connivencia con los cárteles. Es decir, todo esto se puede hacer porque los cárteles lo consienten, quién les interesa y quién es el aliado. El Partido Morena. Sí, sí. Ya sabéis, el discurso de López Obrador es abrazos, no balazos. Ese es el discurso que avanzaba para tratar a los narcotraficantes. Pues aquí tenemos el resultado. Bueno, tenemos al otro lado a Fernando Guzmán, el excoordinador del Comité Nacional del PAN, y ha sido diputado federal y también local en Jalisco. Fernando, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Estamos hablando sobre ese golpe de Estado por parte de López Obrador para controlar el poder judicial. ¿Hay alguna esperanza? Porque eso ya se aproba en el Congreso y en el Senado. Y además, lamentablemente, cuenta con un gran apoyo popular. Es verdad que institucionalmente ha habido mucha queja, las asociaciones judiciales, incluso en la OEA, pero ¿hay alguna esperanza de salvar la democracia en México? Sí, hay esperanza aún, porque el proceso de aprobación de esta reforma fue totalmente ilegal, irregular, violando la ley reglamentaria del propio Congreso de la Unión, pasando por encima de suspensiones judiciales que ordenaban detener el proceso legislativo porque se estaba violentando la propia ley del Poder Legislativo, incluida una orden de suspensión de la publicación de esta reforma aprobada con violencia al proceso legislativo, como comento, y también con extorsión y amenazas para lograr el voto de algunos legisladores que habían manifestado públicamente que votarían en contra. Y de esta manera, pues lograr el voto suficiente para la aprobación que se ha publicado ya, pero que todavía está bajo la impugnación y la Corte Suprema puede aún resolver la anulación de esta reforma. ¿Qué información tienen ustedes sobre cómo va a resolver la Corte? Porque supongo que ya han hecho algún sondeo, han descolgado algún teléfono y tienen alguna expectativa. Bueno, son 11 ministros que componen la Corte. La reforma pretende reducirla a nueve y elegirlos además por vía electoral junto con más de 1.600 jueces y magistrados en un proceso en donde tendrían que votarse los candidatos a jueces y magistrados el próximo año y que sería una votación prácticamente imposible de realizar en los hechos porque implicaría más de 4.000 nombres para cada elector, para cada ciudadano frente a la urna, más de 25 urnas, 4.000 nombres para escoger 648 de una lista, algo prácticamente completamente en los hechos imposible de lograr. Pero esta reforma que ha sido publicada, como les comento, está impugnada todavía y la Corte actual, que cuenta con 11 ministros, aún puede echarla abajo. Se requerirían 8 de los 11 ministros una votación calificada para poder declararla inconstitucional. ¿Y usted ve a esos 8 con voluntad de producir ese choque institucional? Bueno, históricamente se han visto ya resoluciones en contra de iniciativas legales aprobadas por el grupo del presidente López Obrador que han sido inconstitucionales y que han reunido esa votación. Por eso es que hay un gran rencor del presidente en contra de la Corte y por eso quiere destruirla. Entonces creo que no es una resolución fácil, pero no es imposible. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa decisión porque está en juego nada menos y nada menos que el sistema democrático en México y por lo tanto la estabilidad del país y de toda la región. Fernando Guzmán, muchísimas gracias. Absolutamente. Y todos los amigos que nos escuchan en España y pues con la pena de un gobierno socialista que despotrica contra el rey y contra España que somos hermanos mexicanos y españoles y todos los latinoamericanos. Un saludo para todos. Somos naciones hermanas y solo faltaba que los gobiernos tratarán de romper esa hermandad. Así que un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues lo de México es alucinante. No solamente tienen ese pastel del golpe de Estado al Poder Judicial, sino todo ese lío diplomático que acaban de generar como consecuencia del veto a su majestad el rey a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. ¿Era necesario generar problemas cuando no existen? ¿Tanto molesta la figura del rey? Porque la explicación es que, claro, que le envió una carta pidiéndole explicaciones o más bien exigiéndole que pidiera perdón y que como no contestó su majestad, que entonces está vetado. Solo dicen que, me gustaría saber si ese tema no se habló en la reunión que mantuvieron los representantes del PSOE, porque todos sabemos que el presidente nuestro tiene una batalla contra la monarquía. Sí, sí. Digamos que tiene un cierto espíritu republicano. Lo que pasa es que tiene una batalla encubierta. Sí, encubierta. Una forma, porque acaba de salir hace relativamente poco en unas declaraciones diciendo que, ¿cómo es posible que no invitaran al jefe del Estado a España? Es decir, que... Es que es lo mínimo. No, no, es que si invita a España tiene que invitar al jefe del Estado porque es el jefe del Estado, es el protocolo. No solamente porque es que el rey de España lleva yendo a las tomas de posesión de Hispana América, de todo el mundo, pero especialmente de Hispana América desde hace 40 años. Y ahora, ¿qué pasa? Que quiere romper porque se le ha ocurrido inventarse un enemigo llamado España, que ya no es la madre patria, ni siquiera la madrastra. Ahora dicen desde México que la madre patria es África. Ah, pues estupendo. Bueno, pues el origen es África, pues como el ardental, que creo que vino de ahí. Efectivamente, sí, todo viene y está clarísimo. Todos vinimos de la tierra. Lo que sí que está claro... Es que madre sería abuela en todo caso. Lo que sí que está claro que es que igual hizo el señor Zapatero cuando estaba presidiendo, creo que era una cumbre, la cumbre iberoamericana, que fue su majestad el rey, el rey Juan Carlos, y el famoso ¿por qué no te callas? al gorila rojo. Es decir, que es el propio Zapatero el que recriminó. En este caso yo exactamente la inquina no lo sé. Como tú bien has dicho, yo creo que esto ya está hablado, pero está hablado en opaco. Es decir, en opaco para que no se sepa. De momento el motivo, el motivo, y claro, es lógico decir, porque si hay algo que molesta, una de las cosas que molesta a la autarquía en la que estamos viviendo ahora mismo, que no es democracia o falsa democracia, en España es la corona. Es decir, siempre ha sido, como dijéramos, una de las banderas, igual que Franco, es decir, el temor a que venga Franco, que venga la ultraderecha, es decir, que ya tenemos una monarquía. Ya se vivió en la primera república, ya se vive en la primera república, ya ha habido en otros momentos en los que se cuestiona la figura de la monarquía en España, siempre se ha cuestionado, es decir, para muchas cosas. Creo que, lógicamente, para personas, digo, personas como muchas, que somos no solo votantes liberales, sino que tenemos pensamiento liberal, conservador, en determinadas cosas, entendamos que sea la figura del equilibrio de un Estado, que es el monárquico como el nuestro, que es de las más antiguas del mundo, además. Claro, claro, claro. Quería contaros que este veto al rey no ha sido una sorpresa para el gobierno. El debate tenía información de que eso lo estaban cocinando, llamó a la Oficina de Información Diplomática, y a la Oficina de Información Diplomática le dio largas y terminó diciendo que la agenda del ministro de Exteriores era pública. Esa es toda la explicación que dieron desde la oficina. Fíjate si saben lo que estaban haciendo. Y cuando ya explota el problema, entonces deciden que si no va a su majestad el rey, entonces no va a nada. Que es lo mínimo que se puede decir. Lo mínimo. Ahora, la dureza que ha tenido con Milley, por ejemplo, es absolutamente espectacular comparado con el desaire de Seinbaum. Sí, no, es que hay que entender quién es esta señora. Esta señora es comunista. Es una comunista, además, de los que siempre la lían muy grave. Es decir, hay varios tipos de comunistas. El comunista populista que viene del pueblo, ya un tipo de Stalin que la lían pardas, son tremendos. Pero también hay otro tipo de comunista, que es el comunista que no viene precisamente del pueblo, sino que viene de la academia. Esto es lo que los Gemeres Rojos eran un ejemplo maravilloso de gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Camboya habitual. Eran tíos perfectamente educados académicamente, también están las unidades francesas. Eran tíos perfectamente formados, intelectuales y tal. Y claro, vementes, ambiciosos y vementes, ideológicamente. Ella es de esa rama de padres comunistas, sobre todo el padre. Judía, además, de origen judío. Sí, de origen judío, sí. Voy a ver cómo lidia. Bueno, es que en lo de Israel también hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, no saben que el huoquismo en Israel es tremendo. En las universidades, en la academia en Israel, es tremendo la presencia del huoquismo. Es uno de los países más huoqu en ese aspecto que existen en Occidente. Ojo, casi compitiendo con Estados Unidos o por delante en algunos aspectos. Sí, sí, por encima de Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía tiene una gran masa social normal. Pero en Israel es todo de esa nueva ola de supuesto modernismo. Es un país más pequeño, más fácil de infectar. Ah, yo tengo la sensación de que todo este invento de enemistarse con España es una manera de buscar un enemigo exterior que siempre funciona bien. Cuando tienes problemas internos, te buscas un enemigo exterior, ¿no? Sí, pero está bien. Pero en tronca con la gente. Y además España sale gratis porque le metes un viaje y pone la otra. No, no le sale gratis en respecto a México. Sale baratísimo. No, no, no. Hay más intereses de los que parece. Gratis no sale nada nunca. Este tipo de internacional nada es gratis. Yo creo que con un gobierno como el español, que tiene una debilidad espectacular, y unos complejos históricos espectaculares, eso sale baratísimo. No, no, pero es decir que el resto no sale muy caro y ellos a largo plazo también. Pero aquí lo que vamos es una cuestión. Esta señora cuando era académica, ya estaba infiltrada en la academia. Esta gente se impinta a la academia mucho antes de la caridad del Muro de Berlín. Y su reducto es la academia. Por eso resiste el comunismo. Porque el comunismo desaparece de todas partes. ¿Menos de dónde? De las universidades. Y ahí se quedan. Y esta señora forma parte de esa rama, de esa rama comunista muy ideologizada, muy vemente, muy bien formada, pero muy peligrosa. Son como, por así decirlo, asesinos refinados. Entonces, pero letales. Esta señora está tirando simplemente de unas patas. Una de las patas fundamentales que esta mujer ha manejado, como científica, con ese sesgo científico que ya todos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que ha existido, es una de las patas fundamentales que se está utilizando para demoler el orden occidental, o sea, el propio occidente. Es lo medioambiental. Esta señora se especializa en eso. Otra de las patas fundamentales es el indigenismo. Ella tira ahora el indigenismo. Es decir, ella es de manual. Es una comunista refinada de manual. Tiro muy woke porque, siendo presidenta de la Ciudad de México, llegó a proponer una ley para la infancia trans. En México, o sea, que eso es... Pero todo eso no es porque ellos lo crean. El fan es un obús trans. Todo ese tipo de políticas que ellos... Estos, digamos, mohargistas puestos al día, de este nuevo socialismo del siglo XXI, el nuevo comunismo, todo eso no lo creen. Todo eso lo crean precisamente para... Como el occidente es un mecanismo complejo, la democracia es un reloj como un reloj, muy fácil de estropear, que necesita ser revisado por buenos relojeros, es meter arena en la maquinaria. Todo eso es meter arena, destruir instituciones, instituciones formales e informales, como la familia, pero que son fundamentales. Es destruir, arrasar. ¿Por qué? Porque la técnica de la revolución de esta gente es instaurar el caos, porque detrás del caos no viene el caos, lo que viene es el auge del poder. El beneficio propio. Y esta señora es de libro, es de libro ella. Es un personaje muy interesante. En ese caso, cuando decía don Luis, el tema de que siempre que buscas un enemigo exterior, durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo de Venezuela a Estados Unidos, es un ejemplo, pero ¿por qué no enfocan, por qué no dirigen directamente el punto de mira a Estados Unidos? También, también. Y tiene una barrera. No, ya, ya, pero todavía mucho más. Es decir, España importa un pepino en la comunidad internacional, muy poco. No, por eso. Precisamente por eso sale barato. Y sobre todo porque está... Fernando, que por eso sale barato. Tú te metes con España y en términos retóricos te funciona muy bien. Y en términos prácticos, el impacto es prácticamente nuevo. Pero ¿qué echan el pesebre de comer haciendo estas declaraciones y viendo lo que está pasando? Bueno, pues que la famosa leyenda negra sobre España tenga todavía más arraigo de decir, pues mira, es que... Es que no va por España. Esto lo hace... En España nos dan la aguantada para dársela a Occidente. Es decir, ellos quieren inculcar ahora que tienen el poder allí, además un poder abrumador. En México quieren empezar la fase final que empezó López Obrador. Que es la transformación y reestructuración del país. Ellos lo llaman la cuarta transformación. Como los gemelos rojos. La cuarta transformación, pero en realidad es una verdadera revolución. Bueno, Claude Seinban explica que todo esto se produce porque le han exigido al rey que pida perdón y que no ha habido esa petición de perdón. Feijó, recuerda que no hay nada por lo que pedir perdón. Le escuchamos. Sinceramente creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado. Nada por lo que pedir perdón es un libro escrito por Marcelo Gullo que ya nos acompaña. Señor Gullo, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, vuelve a insistir en lo mismo que ya dijo López Obrador. España debería pedir perdón por la conquista y evangelización de América. ¿Hay motivos para pedir perdón? ¿Hubo algún exceso como dice la leyenda negra o como dicen algunos frailes que alimentaron esa leyenda negra? Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿no es cierto? Porque en esto hay un componente psicológico y un componente digamos de intereses. El componente psicológico es que la señora Claudia, como le pasaba al señor López Obrador y a una gran parte de México que incluye a la derecha y a la izquierda, sufre del síndrome podríamos llamarle de Estocolmo o un nuevo síndrome que es el síndrome de la mujer golpeada por un macho bruto, ¿está? o por un macho golpeador que no lo denuncia y denuncia a otra persona, ¿está? Denuncia a otra persona, pero se sigue acostando con el mismo que la viole con el mismo que la golpea y la señora Claudia sufre ese síndrome porque si uno analiza la historia de México verá que al momento de la independencia México era uno de los países más desarrollados del mundo, una de las regiones más desarrolladas del mundo, no lo dice Marcelogullo, lo dice, se entiende el varón de Humboldt en su informe cuando va a México, yo lo cito en el libro Nada por lo que pedir perdón, porque Humboldt es un hombre que odia a España, odia al glicismo, pero tiene un cierto grado de objetividad, entonces Humboldt va a México, se encuentra con la realidad mexicana y se cae de traste, él va para denunciar a España, pero llega ahí y resulta que dice ninguna ciudad europea puede compararse con la ciudad de México y dice ¿cómo viven los sectores populares? Los sectores populares empiezan a estudiar, a hacer sus estadísticas, él hacía estadísticas y dice los sectores populares en México comen más carne en México que en París, toman más vino en México que en París y comen más pan en México que en París y se pregunta ¿y cómo es el trabajo? A mí me dijeron que todo el trabajo acá era esclavo mixtas y en la conazgo y encomiendas y Humboldt dice no, el trabajo es libre, el trabajo en las minas es libre y un obrero, un minero gana más, gana más en México que lo que gana en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces, Humboldt se cae de traste, está absolutamente asombrado, hace este informe que nos permite ver de manera objetiva que México era una región desarrollada que el subdesarrollo de México no tiene que ver con España, tiene que ver con que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida porque los Estados Unidos le robó el 60% de su territorio, le robó Texas, California, pero él le robó un par de rocas y arena, 1038 tratados de Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos le robó a México 2.600.000 kilómetros cuadrados, eso incluye California y Texas, Arizona y Nuevo México, pero resulta que en 1949, un año después, el oro de California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo, y gracias a ese oro Estados Unidos financia su industrialización y en 1910 el oro negro, o sea, el petróleo de Texas convierte, o sea, los Estados Unidos el principal productor de petróleo del mundo, entonces no le robó cualquier cosa, la causa de su desarrollo de México no la tiene España, la tiene los Estados Unidos que le robó el 80% de su territorio, ¿qué sería lo lógico? Si están enojados con España, bueno, que no inviten a España, muy bien, que no inviten al rey, que no inviten a nadie, pero si quieren ser coherentes, se dicen ser tan antiimperialistas, entonces, y tan comunistas, bueno, pero entonces no invitan a nadie de los Estados Unidos, pero ellos son muy valientes con el rey de España y con España, porque no cuenta nada España en el mundo, esa es la verdad, ¿qué sanciones va a poner? Ahora, son muy valientes, muy machos, como dicen en México, delante de España y muy cobarde delante de los Estados Unidos, porque el señor López Obrador estaba de rodillas, de rodillas con Trump, Trump le daba por Twitter, no tenía dignidad, aceptaba por Twitter y después estuvo de rodillas delante de Biden y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala, de rodillas, porque son así, tienen este síndrome de amar a aquel que los mutiló, aquel que los violó, aman a aquel que los violó y a su madre patria que le dio el desarrollo más importante de la historia de México, porque México era una potencia antes de independizarse, la odian, bueno, evidentemente hay un componente psicológico muy grande y después hay un componente político, el componente político de intereses, ¿por qué? Bueno, porque hay que ocultar, no solo este gobierno, todos los gobiernos anteriormente han hecho lo mismo, hay que ocultar la inutilidad propia, la inutilidad propia por haber convertido una región desarrollada en su desarrollada, por haberse permitido robar el territorio echándole la culpa a España, entonces, claro, mis gobiernos son un desastre, no importa nada, total, la culpa la tiene España, escúcheme, ¿cómo la tiene España? Sí, sí, porque España no inoculó el virus de la corrupción, ah, sí, tuvieron 200 años para terminar con la corrupción y son el país más corrupto del mundo, su clase política, no me refiero, por favor, a todos los mexicanos que es un pueblo extraordinario y maravilloso, su clase política, no, entonces, ahí están los dos componentes, el componente psicológico y el componente de interés político para ocultar la propia inutilidad de manejo del Estado. Está clarísimo, porque cuando tienes problemas internos lo mejor es inventarse un enemigo exterior y si ese enemigo exterior es un enemigo tan débil como es España ahora mismo con un gobierno acomplejado, pues, el camino está clarísimo, lo que no sé si además de eso y el elemento psicológico hay una estrategia detrás de caminar hacia un indigenismo o hacia lo que se apuntaba como la agenda del grupo de Puebla de vamos a construir una sociedad la verdadera revolución, lo que ellos llaman la cuarta T. Eso es así, pero hay que aclarar un par de cosas que yo lo he estado escuchando ustedes cuando estaban hablando que en España no se saben. La leyenda negra en la América del Sur y en toda Hispanoamérica no nace en la izquierda, la leyenda negra nace en la derecha, son las oligarquías anglófilas, pro británicas, de la más extrema derecha y de más extremo liberalismo lo que van a tomar la leyenda negra para justificar su traición a España después de las guerras civiles que se producen en cada territorio. En Argentina después de la guerra civil que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por eso los himnos de toda la República de Panamericana destilan odio contra España. Esos himnos no lo hizo la izquierda que no existía. Esos himnos lo hicieron gobiernos liberales oligárquicos de derecha. Entonces ahí nace la leyenda negra que se instaló en los colegios. A partir de 1930 la izquierda se reúne en Buenos Aires los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires y a partir de ese congreso yo le dedico todo un capítulo a este tema de mi libro Nada por lo que pedir perdón a esa reunión de los comunistas en Buenos Aires de 1930 porque ahí van a tomar el pensamiento negro legendario la leyenda negra. ¿Por qué? Porque dicen con la leyenda negra hacemos república indigenista con la república indigenista desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Es ahí recién que entra dentro de la izquierda hispanoamericana la leyenda negra. Claro, esto va evolucionando en el tiempo. No tiene, se entiende, efecto en Argentina porque lo detiene Perón no tiene efecto en otro lugar porque es también detenido pero va a crecer a partir de los festejos ¿no es cierto? del quinto centenario y tiene un punto culminante un punto muy importante que yo también lo relato en el libro nada por lo que pedir perdón que es cuando cae la Unión Soviética cuando cae la Unión Soviética ¿no es cierto? los muchachos comunistas que no están acostumbrados a trabajar nunca porque ellos son la vanguardia del proletariado la vanguardia no trabaja la vanguardia guía al proletariado como la señora Claudia la vanguardia guía al proletariado no trabaja porque válgame Dios y voy a arruinarme las manos ¿no? siendo proletario no, no, eso para los otros entonces los muchachos están asustadísimos desaparece de la Unión Soviética no viene más el oro de Moscú y dicen ahora tenemos que trabajar y Fidel los reúne a todos en San Pablo con la ayuda de Lula da Silva que era socialista en ese momento y dicen muchachos tranquilos tranquilos que nos van a tener que trabajar Fidel se acabó la plata de Moscú estamos muertos tenemos que ir a trabajar no, no, no muchachos vamos a inventar una nueva forma de hacer política una nueva ideología un nuevo sujeto histórico nuestro sujeto histórico no va a ser más el proletariado no van a ser más los pobres van a ser los indios las masas indígenas para eso vamos a reflotar la leyenda negra reflotando la leyenda negra tenemos se entiende material para crear de nuevo nuestro sujeto histórico ustedes van a ser la vanguardia de eso dicen pero Fidel con esto ¿qué vamos a hacer? vamos a ir de nuevo al campo con el fusil en la mano no, también eso se terminó no vamos a ser más ni proletariado ni la táctica o estrategia castrista guevarista lucha armada ahora vamos a seguir el pensamiento de Grange vamos a luchar ustedes se van a ser dueños de los profesorados de las universidades de filosofía de las universidades donde se imparte historia y al cabo de 30 años ustedes que están dando esta batalla cultural se van a ser dueños del poder porque nos enseñó dice el Grange que quien controla la cultura al final controla la política ellos siguieron el camino se hicieron dueños del poder pero mientras que la derecha estúpida que había en Hispanoamérica voy yo he charlado con todos ellos estaba tomando champán y decía no, no hace falta más preocuparse de los comunistas para qué preocuparse de la izquierda si hemos triunfado y entonces habrían profesorados de ciencias económicas administración de empresas grandes organizaciones de la iglesia abriendo máster en administración de empresas pero ustedes son suicidas a sus muchachos lo van a estudiar van a estudiar la historia y la filosofía y la historia de la media que le van a enseñar los comunistas a la administración de empresas bueno se suicidaron producto de ese suicidio cultural es que tenemos esta derrota política que es la que vemos hoy que es la que ha llevado al gobierno a esta señora que es la quinta esencia por cierto comunismo reciclado exacto es el paradigma es el paradigma de eso que acaba de usted de explicar de ese comunismo 2.0 que es mucho más agresivo aunque aparentemente las formas son mucho más suaves pero desde el punto de vista ideológico es mucho más agresivo batalla cultural que es necesario dar porque como has dicho la derecha la ha abandonado durante mucho tiempo prácticamente ha ganado a la izquierda por incomparecencia del adversario pero que desde aquí estamos dispuestos a dar Marcelo Gulló muchísimas gracias ha sido un placer escucharte bueno gracias a usted por esta entrevista buenas noches gracias buenas noches bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar eso que les decía hace algunos minutos el gobierno de España ha incrementado a la chita callando por debajo de la mesa 25.000 millones de euros del presupuesto o sea que se está gastando más de lo que se había previsto y de lo que se había informado en enero sin permiso del congreso se lo vamos a contar enseguida pero antes quiero hablarles de un restaurante de Madrid si es que están por Madrid que creo que les va a gustar si es que también les gusta Galicia se llama Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea los mariscos frescos carnes jugosas postres caseros todo preparado con ingredientes de la máxima calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración así que te esperan ahí en los Montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy vamos a esa pausa y enseguida volvemos 25.000 millones de euros que nos acaban de colar por la escuadra nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberán de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal Simbioline Megaflora de Mundo Natural en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen vamos a avanzar con determinación en esa agenda con o sin apoyo de la oposición con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo la verdad es que da miedo escuchar al presidente diciendo que va a gobernar con o sin apoyo parlamentario cuando sabe perfectamente que está en una democracia parlamentaria que sin apoyo parlamentario no es nadie que la soberanía descansa del pueblo descansa en el Congreso y es el Congreso el que ha elegido a él si el Congreso no lo elige él deja de existir así de sencillo pierde esa orden de mandato que emana del Congreso en fin lo vamos a analizar enseguida pero antes les mostrábamos las imágenes de Meloni en Naciones Unidas hablando de los problemas de Venezuela quiero que vean algunas imágenes internacionales que hemos rescatado de la última semana que son especialmente impactantes Milley en la Bolsa de Nueva York fíjense el entusiasmo que despierta ante el público bueno Milley es un verdadero personaje pero la verdad es que muy pocos líderes mundiales despiertan ese entusiasmo como lo hace Milley Javier tienes la sensación de que va a producir una verdadera revolución que puede tener un impacto mundial no solo en Argentina eso es mucho decir aquí hemos vivido tiramos el muro de Berrín abajo y mira como estamos o sea que no lo sé evidentemente Milley es un monstruo de la política es una máquina de la política es un showman es un hombre que además del conocimiento o las condiciones combina la capacidad de comunicación el showman con el conocimiento académico es espectacular el dominio del escenario el dominio de todo entonces evidentemente Argentina se ha encontrado me alegro mucho por los argentinos con un personaje que la ha sacado del mapa o sea la ha puesto otra vez en el mapa es decir y ojalá ahora bien la cuestión es no confundir cuestiones el realismo con el espectáculo lo real con el espectáculo es decir nadie que nadie crea que los argentinos de repente se han vuelto liberales entonces ese es el problema que tiene Argentina no 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 los argentinos lo que están es cansados del kirchnerismo y han votado a Milley como la última esperanza antes de emigrar porque ya no se podía vivir pues por eso lo digo que esto va a requerir y lo está requiriendo es sudar sangre y lágrimas claro pero es que el mismo lo dijo en la toma de posesión dijo no hay plata pero ahora vamos a ver si el pueblo argentino es capaz de aguantar el tirón es decir si tú quieres cambiar a la realidad de un país que lleva 70 años como Argentina cayendo lentamente por una cuesta rebaladiza evidentemente eso no sale gratis entonces vamos a y no se hacen dos días entonces a mí me encantaría que apareciera un milenio en España y que el pueblo español lo acompañara también pero el entusiasmo que acabamos de ver en esas imágenes apunta a que es posible que sea capaz de atraer mucha inversión extranjera y eso significa dinero capacidad de empleo etcétera lo que pasa que yo creo que son dos escenarios completamente distintos y me explico Argentina es uno de los países más ricos quitando Venezuela que tiene de los países más ricos que hay en el Cono Sur es decir en cuanto a exportación sí sí claro por supuesto es un país muy aparte de potencialmente yo creo que de los más grandes que hay quitando lógicamente Brasil y en este caso Venezuela por las materias primas que tiene Argentina tiene vaca muerta que no está mal por eso digo que mandan flojos claro era el revulsivo y yo creo que es un reflejo de lo que la sociedad en ese momento necesita es decir aquí ojalá tuviéramos un miléis no sé quién de vosotros ha dicho pero estamos acostumbrados a que surjan entre tanta bazofia entre comillas política que tenemos y padecemos muchos miléis o parecidos a miléis es decir ¿quién no ha visto en la figura? por supuesto que no tiene nada que ver en cuanto a la imagen es decir de un Pablo Iglesias o de figuras que han dicho coño hostia el movimiento 15M ¿os acordáis del famoso movimiento? una formación académica o práctica que ninguno de esos tiene no no por supuesto no pero bueno pero no me refiero por no ponerles digo simplemente que estamos acostumbrados a que ahora surge por ejemplo el movimiento albise el movimiento es decir que estamos digo España está en un momento convulso porque hay una carencia brutal de valores y sobre todo de falta de creencia en la clase política que tenemos y no reside claro y sobre todo en Argentina no les quedaba otro remedio es decir no les quedaba otra alternativa que decir bueno voy a intentar de alguna forma para evitar lo que habían pasado y lo que han pasado tantos años con el kirchnerismo y ahora ven la luz y es que ha vuelto a ver la luz es decir lo que pasa es claro pero yo creo que le queda todavía le queda por lo menos 10-15 años para que puedan poder estar hay si es que el pueblo argentino tiene paciencia que esa es otra hay una cuestión solo voy a decir yo creo que incluso le han dejado que salga porque la cuestión fundamental que había en Argentina es que el banco central se había quedado sin dólares es decir y con dólares es con lo que financiaba todo las políticas sociales absolutamente todo en el momento que no tienen ya no pueden pueden primar pesos pero me refiero dólares físicos que son los que intercambian lógicamente por todo aquello que el país necesita y entonces se acaba se acaba entonces se acaba el kirchnerismo si se acabó el dinero se acabó el socialismo claro entonces mi ley llega con eso muy claro muy claro lo que él está intentando y ya está consiguiendo es que el banco central por lo pronto tenga un super hábito o sea que tenga una liquidez una puesta para dar la crédito una enorme liquidez para ellos salvando las distancias a lo que le ocurrió a Aznar que se encontró con la caja vacía que no había para pagar España no tenía divisas siquiera no tenía ni oro no tenía dólares no teníamos nada estábamos como Argentina la familia Kirchner donde se acumula más riqueza una de las familias más y por cierto fuera de Argentina mucha de ella bueno un vídeo clarísimo es el de mi ley otro también clarísimo en Hispana América es el de Bukele ha garantizado seguridad y por lo tanto libertad en El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales algunos dicen de que hemos encarcelado miles pero la realidad es que hemos liberado a millones bueno la frase es muy clara porque las instituciones de derechos humanos les acusan de que no son demasiado finos con los presos etcétera y dicen no 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 que no es que hemos encarcelado miles es que hemos liberado a millones y entonces ahora demuéstrese que hay alguien en la cárcel que no debe de estar en la cárcel todavía no se ha demostrado y tratos indignos tampoco se ha demostrado lo que sí se ha demostrado es que la gente puede salir a la calle y que sale de trabajar y se va a su casa sin miedo a que le roben o a que le secuestre a la pandilla es que tan sencillo como eso eso es lo que estaba reclamando el pueblo y como eso ya existe ahora ya se puede empezar a vivir y por lo tanto a lo mejor hay negocios para poder tomarte una cerveza en una terraza y además llega inversión extranjera y se ha convertido en un paraíso solo por garantizar la seguridad era tan sencillo como eso y nadie se atrevió a hacerlo y ahora todo el mundo se pone muy fino diciendo que está violando los derechos humanos no, no que ha liberado al pueblo de la situación que era absolutamente invivible ¿por qué emigraba la gente? porque no se podía comer pero es que tampoco se podía salir a la calle y se cometía en un círculo vicioso en el que no podía salir básicamente si no tomas medidas drásticas pero estás en el ojo del huracán con la comunidad internacional de que si estás haciendo o estás vulnerado en los derechos humanos o que estás haciendo más que lo estás haciendo en otros países y se les consiente porque se les consiente por la comunidad bueno, de hecho Venezuela en Venezuela antes hablábamos en Venezuela no se ejecutan desaparecen es decir lo que no se sabe en qué en qué centro en México en México los apiolan o al final los apiolan pero en Venezuela desaparecen y dejan a la familia completamente pero dónde se lo han llevado en el limbo estará vivo no estará vivo todavía es más dolor es decir porque seguramente tenga hasta problemas porque igual tienes derecho a una herencia o a ceder a algunos fondos o algo que tenía desaparecido no hay cuerpo no hay constancia en el Brasil de Lula el Brasil de Lula eran de los más peligrosos para poder vivir pero lo que me gustaría decir a los bienpensantes a los bienpensantes claro y a los que no han viajado o si viajan hacen turismo de aventura pero claro con los riesgos muy controladitos y sobre todo se arriesgan para hacerse el selfie y a otra cosa mariposa es decir es que la situación en algunos países hay que vivirla es decir no sabes de lo que estás hablando no puedes imaginarte lo que puede ser vivir en un país antes de que llegara a Bukele claro es que desde la calle Serrano es muy bonito hablar de derechos humanos y en otros lugares cuando no puedes salir a la calle porque directamente te secuestra la pandilla y te hacen de todo entonces es otra cosa tener que ir en tu coche con los cristales tintados negros radicalmente para que no sepan lo que llevas dentro sí, sí que no puedes hablar y tener miedo por pararte en un semáforo exacto que viene un tío con una moto y ya sabes lo que va a pasar te va a pegar un tiro y te va a robar 20 dólares que rompe el vidrio y dale todo lo que tengas porque si no no sales es que dale todo lo que tengas o seguramente es que le des todo lo que tengas y además te mate claro, claro bueno esto es lo que está pasando en Hispana América Bukele ha conseguido pacificar el país Milley despierta entusiasmo internacional y ahora hablemos de la economía española se lo decía antes 25.000 millones de euros más se están gastando en el presupuesto de Rondón gol por la escuadra se lo contamos bueno el Partido Popular está promoviendo una ley de conciliación esa ley consiste en que quiere que haya un incremento en las deducciones de IRPF por hijo del 50% y también que haya gratuidad en las guarderías de 0 a 3 años y no sé a ustedes qué les parece por qué el Partido Popular se lanza a este tipo de iniciativas ahora pues eso es una está clarísimo orientado políticamente para las próximas futuras elecciones que hay es decir una forma de ganar adeptos es decir sobre todo porque socialmente está aparte de necesitado es una es una de las mejoras que yo creo que fiscalmente puede venir a muchas familias en España y sobre todo para de alguna forma impulsar el índice de natalidad que lo tenemos oye no existe ahora mismo es decir no hay entonces con lo cual para de alguna forma un 30% de natalidad en los últimos 10 años es probablemente la mayor crisis que está viviendo España y eso conduce a una situación económica pero simplemente que es que ya la estructura del Estado es diferente digo económica desde el punto de vista es decir se invierte la pirámide y claro dices y ahora cómo gestiono yo el poco ingreso que hay en la deuda pública y sobre todo en la renta en la productividad lo que ocurre es que evidentemente España está deslizándose hacia una aceptación general o mayoritaria digamos de un Estado basado en el reparto en el reparto digamos la redistribución de la riqueza la exacción y luego posterior distribución de la riqueza que es lo que demanda cada vez más españoles es decir no nos engañemos cuanto más nos empobrecemos cuanto más problemas tiene el país para tener una vida digamos independiente y libre pues las personas más miran al Estado a ver qué haces por mí entonces creo que el Partido Popular pero porque probablemente Javier porque la gente se cree que el Estado te va a solucionar los problemas y todo sale gratis pero si la gente supiera lo que le está sacando el Estado a lo mejor ya no le gustaba tanto la música no no pero si estoy de acuerdo pero si yo voy a intentar explicar por qué el Partido Popular se ha convertido en el partido que se ha convertido sí 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 por qué por qué enarbola las banderas hombre porque predicar socialdemocracia siempre funciona bien no te voy a dar esto gratis no pero es que el gratis no existe de dónde sale no te voy a dar gratis pero voy a meter la mano en el bolsillo por el otro lado hombre pues a lo mejor ya no me interesa es muy fácil yo creo que si hubiera un Millet en España no podría funcionar como en Argentina desgraciadamente es decir España está en una situación distinta lo hablábamos antes en Argentina en la media de edad la diferencia es de 13 años más jóvenes en Argentina es decir están digamos como en un tiempo generacional como cuando nosotros estábamos en los 90 un poco más o menos entonces en los 90 España era un país en donde podía triunfar un Millet porque los baby boomers eran relativamente jóvenes 30 años querían ganar dinero querían hacer cosas querían prosperar estaban fuertes era salvando la distancia al Aznar claro claro entonces Aznar pues sí lo más parecido que hemos tenido pero ya no estamos en ese momento nosotros estamos en un momento distinto donde venir a vender un Millet yo creo que se llevaría un batacazo tan enorme tan enorme que yo siento pena o sea siento desesperación pero ese es el momento en el que estamos salvo Javier que se haga pedagogía como la que propone el presidente de la CEO de Galamendi y que dice oiga explíquenle a los trabajadores cuál es su verdadero sueldo y a lo mejor ya le empiezan a preocuparse de las retenciones de lo que le cuesta la seguridad social y que al final dice oye que estoy trabajando para el Estado desde el mes de junio nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere porque cuando tú preguntas a alguien en cuanto gana dice no yo gano tanto y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco y se está olvidando de las pagas dobles se está olvidando de las retenciones se está obligando de la seguridad social y si viera que casi es el doble diría bueno a ver pero a dónde va este dinero y yo no estoy diciendo que sea esto no sea esto pero tendríamos más conciencia ciudadana sin ninguna duda de reclamar oiga usted en qué se está gastando el dinero porque es que resulta que en lo público en lo privado no solo hablamos de cómo facturamos más de cómo vendemos más nosotros hablamos también y para eso hacemos cursos y estas cosas para ver cómo gestionamos mejor es que yo en lo público oigo pocas veces cómo puedo gestionar mejor lo que ya tengo solo oigo cómo gasto más es decir bueno pues la propuesta de Garamendi lo que plantea es oye vamos a generar verdadera conciencia ciudadana vamos a hablarles a los ciudadanos como adultos y por lo tanto que sepan que el 30% de lo que ellos están recibiendo se va a un impuesto al trabajo que se llama seguridad social y que después de eso les van a cobrar otro 30% aproximadamente de su sueldo en concepto de IRPF y con lo que les queda les van a robar otro 21% en concepto de IVA o sea que prácticamente la mitad o más se va a dar a impuestos y entonces dirán bueno pues me interesa porque tengo un servicio público muy bueno o no o entonces empiezo a exigir que el servicio público sea mejor porque al fin y al cabo lo estoy pagando que esa es la clave sobre todo porque es que es lo primero que vende el Partido Socialista y el Partido Comunista Socialcomunista que tenemos o sea si hay alguien es paradójico y sobre todo porque me estás diciendo y estás vendiendo una política social de que el papastado es el que te va a sacar de la mierda o de la situación nefasta que tienes te va a dar una paguita va a poder ayudar aquí va a poder ayudar allá y encima está echando la mierda y la bazofia al empresario al que crea riqueza al que es la única posibilidad de poder para poder prosperar y coño y coño es muy fácil simplemente es muy fácil vender este tipo de 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 slogan es decir es muy fácil porque tienes delante un pueblo lamentablemente en muchos casos aborregado en el que se conforma porque es conformista de pues si ya no debes ya tenemos esa esa costumbre de tener que aguantar muchas veces con lo que tenemos claro y te venden una cosa que te dice que te van a dar pero en realidad no te están dando no son capaces por supuesto porque si no no cobrarían los votos que cobran las urnas ni la mitad es que es exactamente como el medio ambiente el medio ambiente que nos está metiendo en la cabeza hasta que las personas reciben los costes de esas estupendas planetas verdes todo queda muy bonito hasta que toca entonces la gente se da la vuelta dice vamos a ver yo solo no diría perdón no solo diría que tiene que recibir el sueldo íntegro sino que además tiene que pagar sus partes proporcionales no el día uno en el día que lo recibes sino al final de mes como hacen los autónomos para que vea lo difícil que es en un momento cuando tú tienes una liquidez descontar de ahí semejante cantidad de dinero es decir lo difícil que es darte cuenta del dinero que te están quitando para sostener el invento entonces yo lo haría así porque estoy convencido convencidísimo no solo que sería pedagogía sino que la gente diría esto hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado claro pero no deja de ser una utopía porque eso jamás va a pasar jamás va a pasar no es tan difícil es que en el fondo estamos escondiendo no es que estamos escondiendo al trabajador la realidad de lo que ocurre y si el trabajador supiera el mileurista Fernando si el mileurista supiera que en realidad es un dos mileurista diría ahora ya me va bien la vida ahora me va bien la vida y no estoy dispuesto a que nadie deje sería clase media sería clase media alta porque se daría cuenta como cualquier autónomo cualquier empresario que en realidad una nómina de 1200 euros es el doble de lo que tiene que pagar entonces con lo cual sería perfectamente sería consciente de decir coño como lo ha dicho Javier a final de mes tener que liquidar los impuestos como liquidamos todo Dios es decir claro ya pero eso no lo eso no se ve eso no vende eso no vende votos con eso no compras votos con eso no coges votos eso no es porque la figura que quiere hacer el Estado es buscar el problema incidir sobre el problema para que luego pero además un problema creado es decir que muchas veces y los gobiernos socialistas son perfectos especialistas para buscar para buscar son todos vamos a decirlo claramente pero bueno alguien que no sea socialista quiere hacer esa reforma para que todos los españoles tomen conciencia de lo que vale los servicios públicos pero ya eres facha ya estás hablando de otro tipo de economía mucho más socialistas socialistas de todos los partidos bueno pero es que bueno es que decir no se le puede imputar solo a la inacción o que esto sea al partido socialista habrá que imputárselo que nadie dice a cultura socialista o a la socialista de todos los partidos exacto como decía Hayek bueno les hablaba de esos 25.000 millones de incremento en los presupuestos si ustedes se meten en la web de Hacienda verán el presupuesto de enero y se meten después en el presupuesto del año 24 en julio y resulta que observan un crecimiento de 24.000 millones casi 25.000 millones 24.800 alucinante ¿no? por ejemplo incremento en gastos de personal 156 en gastos corrientes 1.302 en intereses de la deuda 2.322 transferencias corrientes 12.201 incremento inversiones 2.015 incremento o sea que aquí pasa lo siguiente el congreso de los diputados que se crea precisamente para decidir dónde vamos a gastar el dinero y cómo lo vamos a financiar es decir el congreso de los diputados tiene como función fundamental aprobar unos presupuestos aprueba unos presupuestos son los de enero de 2024 pero luego llega el gobierno y decide incrementar el gasto sin comerlo ni beberlo sin consultar con el congreso que es quien debería tomar esa decisión y finalmente el incremento es de 24.800 millones de euros sin comerlo ni beberlo como gol por la escuadra por eso probablemente cuando el presidente dice que puede gobernar con el parlamento o sin el parlamento dice la verdad puede hacer lo que le dé la gana porque nadie se queja y resulta que esa información está publicada en Hacienda la ha publicado ahora esta semana el debate y ha pasado totalmente desapercibida y estamos hablando de que nos han metido un gol de 25.000 millones de euros ¿y tú crees que eso va a salir a la calle? ¿tú crees que esa información o se va a mover o va a haber algún tipo de revuelta en la social 100 millones en las transferencias corrientes que es precisamente la partida más gorda y es la que es más discrecional de todas la discrecional absoluta de incremento de incremento a más a más que tenían en Cataluña 12.000 millones son casi casi un punto del PIB si me equivoco un 1% no soy de letras vamos que no exactamente pero pero sí que dices tú de gol por la escuadra ¿cuántos goles llevan? si es que llevan goleada escucha lo que pasa es que esto es un poco más esto es decir todavía esto es brocha gorda es que estamos hablando de 25.000 millones es mucho dinero están haciendo delante de tu cara a ver es que están transformando el estado nuestro que tenemos como lo teníamos concebido no es una cosa parecida que teníamos antes Luis es que estamos concebiendo es decir como lo ve usted raro que hayan cogido con eso un punto y medio el déficit o sea decir pero eso díselo a la gente díselo a las personas si les da igual a los ciudadanos España está en la situación en la que está pero bueno no por eso vamos a callarnos no 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 pero no por eso vamos a callarnos pero no deja de ser una más es decir aunque tú seas de brocha gorda pero es que una más a lo que ha dicho este señor que todavía me parece muchísimo más grave el señor presidente del gobierno que no cuenta con el parlamento para claro porque para qué para qué queda el congreso para legislar pues gobierno por decreto para qué para que me aprueben los presupuestos me los incremento en 25.000 millones y no pasa nada con la covid no cerró el congreso y no estuvo 6 meses encerrados secuestrados y con una sentencia de la constitución diciendo que era ilegal a toro pasado por supuesto porque a nadie se le ocurría haberle tosido a este señor y sigue de presidente hay gente que dice no ha hecho esto y no ha dimitido oiga es que hizo esto y no dimitió claro lo mismo que hizo con el la fiscalía quien designó al fiscal general del estado a quien impulso a más a interpuso a más cerró el congreso y encerró el país ilegalmente suspender las libertades individuales sin autorización judicial sin nada y sin nada con sus santos nos están demostrando delante de nuestras narices lo que están haciendo y lo que llevan haciendo desde que este señor está en la jefatura en el gobierno eso es lo que nos están para más delante de nuestras narices así está su mujer que su mujer ve por ahí esto para mí cariño esto está y no pasa nada con una sensación de impunidad que se permite hasta firmar y todo firmar las recomendaciones una cosa y utilizar eso es solar ellos han entrado en la lo que escribía en The Ejective ellos han llegado a la moncloa como los chavales que de repente los padres pues les dejan la mansión entonces ¿para qué está la mansión? pues pausarla vamos a hacer fiestas vamos a gastar ¿y quién la paga? otro los platos rotos y demás que va a dejar exactamente cuando haya que limpiar de la fiesta pero claro no bueno no sé pero lo que sí que está claro que es que él no siente eso o sea lo que pasa por la cabeza del señor presidente del gobierno no pasa por ahí o sea él no cree que está haciendo una cosa que está haciendo lo debido es decir no le están dejando él sabe perfectamente que el congreso está para aprobar los presupuestos y que no puede tocar un presupuesto que ya ha sido aprobado pero luego a ti no pasa nada él no pero ¿por qué no lo hace? él sabe perfectamente lo que hay detrás de todo es decir lo que sabe usted y lo que sabe usted es decir lo que sabemos todos unos cuantos unos cuantos otros no lo quieren reconocer o no lo quieren ver bueno lo que no lo quieren ver salga usted con un micrófono a la calle y diga lo que está pasando no es que esto es decir es que le suena a chino muchas cosas es que le da exactamente lo mismo a la calle Fernando le dices a un mileurista oye tú sabes que realmente eres un mileurista ah sí ¿cómo es eso? y se lo explicas y entonces ya verás cómo empieza a reaccionar no no que no empieza a reaccionar claro que empieza a reaccionar y de coño que yo creo que hay dinero no Luis que la próxima nómina que en vez de dos mil en vez de mil doscientos le ingresen los dos mil y sabiendo que usted al final del día treinta tiene que pagar ochocientos novecientos de IRPF de seguridad social y demás pero Aldo de la práctica ya verás cómo cambia de opinión simplemente por sí mismo moto propio no va a cambiar estoy de acuerdo es que por más que se lo expliques y le hagas pedagogía no lo va a entender lo único que van a entender es el guantazo es el golpe el golpe y cuando una persona que se tiene que gestionar así como pasa gracias a muchos autónomos porque es que no llegan no llegan los que ganan no les llegan entonces encima tiene que parar el IVA claro entonces es que el IVA no es tuyo ya pero es que con lo que gano entre lo que me quitáis no me llega me quitáis el 15% o el 20% de IRPF de entrada entonces ya estoy muerto entonces además recaudo el IVA para vosotros llega a final de mes y luego trescientos y pico euros por existir facturen lo que facturen claro mis hijos tienen que comer yo tengo que comer entonces comen entonces mira no puedo parar el IVA eso cuando lo haga con cualquier persona es que cualquier persona no es porque yo tenga ganas de que les hagan daño no, no simplemente para que se den cuenta de verdad de lo duro de la realidad de la realidad y les metan dos sanciones estratosféricas por cuatro perras en proporción la agencia tributaria ya verás como empieza a mirar el Estado con otro talante claro el mejor ejemplo es Faria Ejemplo don Luis y eso lo decían siempre todas las escuelas bueno quiero que vean además un gráfico de los salarios en España porque realmente es preocupante el salario más bueno ese es el desglose de esos 25.000 millones y ese es el gráfico de los salarios el salario más frecuente es 14.500 euros es decir el salario mínimo ¿qué pasa? que el salario medio se ha acercado al salario mínimo y ahí está prácticamente el grueso de la población ¿qué es lo que pasa? pues que tenemos una sociedad muy depauperada y una clase media claramente depauperada eso es lo que queremos es lo que quieren el Estado es lo que quieren ellos hay cosas que alucinar por ejemplo el subsidio que hay para las personas mayores de 52 años creo que es que tienen no encuentran trabajo y están en el paro prolongado y demás ese subsidio tiene una cosa que es maravillosa es que ese subsidio te interesa no trabajar y cobrar el subsidio claro porque el subsidio cotiza al 120 del mínimo de las cotiza más que si estuvieras trabajando luego te vas a tener una pensión mejor si no trabajas que si te pones a trabajar sí pero también pero tampoco puedes vivir Javier con esa pero bueno luego trabajas luego trabajas en negro y ya está pues ya está ya tenemos el país Cuba es que todo está pensado está pensado por alguien o que es un malvado o realmente está pensado para romper el país para arruinar y reventar el Estado o sea se ha planteado con un buenismo lo que pasa es que el buenismo genera es el fin del gobierno ese es el fin el fin del gobierno es ese que no existe que la clase media se la carguen y que todo tenga un perfil tan sumamente bajo que tengamos que vivir del subsidio del Estado ya lo que pasa es que el subsidio del Estado lo tiene que financiar alguien entonces cuando resulta que hay más de 500.000 personas más que viven del Estado que los que trabajamos en el sector privado eso es insostenible y en esta ecuación encima claro dada la lógicamente la la falta de inversión extranjera es decir yo absolutamente una inseguridad jurídica brutal en un país como el que está ahora mismo que estamos dando y demostrando al exterior quien va a poner pasta en un país así Estados Unidos ha dejado de invertir un 65% de lo que invertir claro claro es que el riesgo político luego tiene consecuencias extremadamente graves quiero un último comentario económico sobre el tema de la vivienda resulta que el gobierno central está presionando las comunidades autónomas para que apliquen la ley de vivienda que como saben establece los topes en los precios del alquiler y Ayuso ha respondido que no puede aplicarlo porque eso ha demostrado por activa y por pasiva que no funciona pero es que fijaros que durante la pandemia congelaron los alquiler ¿os acordáis? bueno los congelaron por ley y subieron un 10% ¿y eso cómo se explica? porque el mercado existe en la propia claro en Alemania no lo han aplicado ha fracasado en Inglaterra no lo han aplicado ha fracasado oye ¿y no podemos aprender en cabeza ajena? pues es que aparte luego el precio en el caso del precio de la vivienda es decir que se encarezca la vivienda no es malo es bueno es decir que el precio de la vivienda sea más alto y que vaya señal de que va mejorando la situación la situación para mucha gente a lo mejor para otros no pero para mucha gente sí lo que está mejor es la concentración es la construcción de vivienda hay mucha gente que queda fuera eso también eso no es correcto de todo porque hay una cuestión importante si tú edificas desde el punto de vista del inversor y de la persona que tiene no es correcto escucha déjame simplemente decirte una cosa don Javier escucha fenomenal no será correcto yo te doy mi opinión no deja de ser una opinión incorrecta para ti pero es una opinión claro por supuesto pero está clarísimo en España ¿en dónde se ha ahorrado siempre? ¿dónde teníamos los cuartos las familias? ¿dónde teníamos los cuartos en España? en los pisos en las viviendas ¿verdad? el que tenía una vivienda o sea que no tenía en España una vivienda no era nadie y el que podía tener un poquito más tenía la segunda vivienda ¿es verdad? o me lo estoy inventando don Javier eso era el ahorro yo no voy a decir que se equivocó yo no voy a decir que hay un fenómeno que está destrozando ese sistema de precios y es el hecho de estar constantemente generando la nueva vivienda en las grandes ciudades eso tiene un efecto perverso claro porque no está repartido porque está en el núcleo urbano un momentito no es eso solamente sino que simplemente dices lo que hace es subir en lugar de bajar el precio si tú construyes más vivienda en Madrid en lugar de bajar el precio vas a hacer que suba más todavía ¿por qué? porque es un reclamo las grandes ciudades son un reclamo para todo el mundo que quiere trabajar entonces es un efecto llamada tú construyes 100.000 pisos nuevos y en lugar de abaratar el coste y hacer más accesible produces una subida artificial porque está sobre explotado es decir sobre explotado es una sobre sobre demanda yo creo Javier que el problema fundamental no es ese sino el problema fundamental el problema fundamental es que las propias administraciones especulan con el suelo libera el suelo eso sí libera suelo es que piedra por ahí prohíbe construir en los lugares protegidos y el resto totalmente libre no libero pero yo te pico aquí 100.000 viviendas porque a mí me da la gana pues hace 100.000 viviendas no pasa nada como si las quieres hacer en el desierto como se hicieron ese seña pues hazlas ahí no pasa nada que te estrellas allá tú que resulta que hay gente que quiere vivir ahí a un precio mucho más razonable que en Madrid pues bendito sea Dios mercado claro el mercado lo va a ordenar se abartaría entonces de verdad el precio de la vivienda claro había opciones pues por eso entonces ¿cuál es el problema fundamental? la intervención gubernamental la especulación ¿qué es lo que están haciendo todos los ayuntamientos? ¿qué tienen problemas financieros? y de que viven muchos viven del IBI te machacan al propietario o se dedican a especular con el suelo claro que sí oye pues ya el gran especulador se llama ayuntamiento exacto pues entonces deja que los ayuntamientos que las administraciones especulen libera el suelo y ya verás como se soluciona ¿pensas por qué no liberan el suelo? ¿cómo? ¿sabes? hay una razón por la que no liberan el suelo que no es solo porque los ayuntamientos tengan eso sino precisamente lo que decías tú la casa es un patrimonio muchas personas el día de hoy que ya tienen una edad tienen una o dos viviendas o más ¿y qué pasa? que entonces no quieren si liberan no esas personas que tienen una vivienda que vale 100 y que ha subido a 200 cuando liberan el suelo valdrá 100 ¿y qué? si no la iban a vender ¿la pérdida patrimonial de 100? si tienen una supuesta pérdida patrimonial pero como no la van a vender les da lo mismo no, no pero están pensando en transferirla a sus hijos pero el hijo la va a heredar igual ya, la va a heredar igual pero no es lo mismo ¿va a heredar 100 en vez de 200? eso no lo quiere nadie y en la época y en la época hace 20 y tantos años 30 años cuando te daban el 100% no, el 120% del precio de un hipotecario para comprar y el tío el que el comprador se compraba no solo la vivienda sino se compraba también casi por un apartamento sí, sí escucha, pues esa es la realidad la realidad de un país que ahora mismo y como decía claro, ¿cómo no se van a acercar a las ciudades? Madrid, claro ¿quién no quiere venir a Madrid? si es la comunidad más próspera de España claro, decir ¿quién no va a querer venir a Madrid? si no se puede venir a en coche por cierto no, no, no bueno, es las comunidades más prósperas de España y de Europa vamos a Madrid y de Europa sí, claro, claro la gente que no tiene coche hoy en día o que no van a dejar tener el coche los jóvenes especialmente no pueden vivir en esta radio ya como antes se vivía porque el coche ya está perseguido pero que pueden vivir y hay un transporte público espectacular bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar sobre el caso Begoña porque como les decíamos al principio de este programa el juez perdón la audiencia provincial de Madrid ha decidido que sea el juez peinado quien asuma la causa del caso Software se lo vamos a contar enseguida porque tendremos a un abogado de la causa dándonos todos los detalles pero antes un consejo porque ya saben que si tienen artrosis hay varios tratamientos para luchar contra la artrosis la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia pero ahora surge otro muy eficaz y más cómodo que son los guantes de Relax Quantic Nanotec que en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis bueno nos vamos a ir a esa pausa y enseguida volvemos Caso Begoña respecto de don Juan Carlos Barrabés Consul no el grupo Barrabés que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona que bueno ya sabemos que partió de un negocio familiar ¡Gracias! 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 La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol